¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Desde muy temprano los exteriores de la Atahualpa se pintaron de amarillo. Casi no se distinguía a qué país apoyaban los hinchas. Al hacer un recorrido nos encontramos con aficionados de todo tipo. Por ejemplo, este que tenía una forma muy particular de narrar los goles. ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Casi 15.000 colombianos están llorando! También hubo quienes aprovecharon para hacer sus apuestas. Mire, si yo gano y Ecuador me va a ganar. Él me manda a poner pelo. Y si yo gano me mando a peluquear. Otros improvisaban la barra de su equipo. ¡Papacu y bote! ¡Colombia que equipo te! ¡Pronóstico! 3-0. ¡Gana Ecuador! ¡Colombia! Mientras que unos cuantos se divertían haciendo lo que mejor saben. Y uno que otro optó por llevar su propia cábala. Puse la bandera de Colombia y Ecuador. Y con esa pata de la suerte cogió la de Ecuador. Y yo por eso digo que de ley vamos a... Menos como el pulpo paul, dices tú. O sea, yo digo que es mejor, por eso le puse paulón. Pero no todo fue alegría. La fiesta se empañó con los revendedores que se excedieron en el precio de las entradas. Tres de ellos fueron detenidos. Estamos aquí denunciando la entrada de cortesía. Están vendiendo a 70 dólares. Pero no lo puede controlar la policía. Tiene que controlar a los organizadores. ¿A quiénes dan las cortesías? Y quienes no pudieron ingresar al estadio acudieron a bares y restaurantes para no perderse el partido. Así los corazones de 14 millones de ecuatorianos latieron juntos por un mismo sueño.